Ya, vamos a seguir hablando del clima electoral, la municipal, la batalla por Santiago, pero quiero contactarme con Pato Navia, destacado cientista político. Vamos a ver acá. Pato, ¿cómo estáis? Muchas gracias por el contacto. A ver, hoy día metiste tuits sobre las declaraciones, ¿cierto? El discurso del presidente de la República frente a los empresarios y distintas autoridades. Fuiste durísimo. A ver, explícamelo un poquito por qué decidiste escribir ese tuit. Buenas noches. No sentí que fui tan duro. Dije, y creo que estás viendo ahí el tuit, de que el presidente... Ah, la política no es para fanáticos. Evidentemente la política no es para fanáticos, pero bueno, el presidente ha sido bastante fanático en sus posiciones históricamente. Lo vimos en el estallido social, vimos a su coalición tomando posiciones muy fanáticas, e incluso hasta el día de hoy. El presidente llega a ENADE insultando un poco a los empresarios. Yo no digo que no esté mal insultar a los empresarios, pero no puedes partir insultando a los empresarios y después diciendo, pero sentémonos a conversar. No funciona así esto. Si quieres conversar, si haces una invitación a conversar, no puedes partir insultándolos y criticándolos. Pero me parece que el presidente... Y por eso puse el otro tuit que me pareció más interesante, de que esto es casi como terapia de pareja, ¿no? Cuando vas a hacer una relación a la terapia de pareja, no puedes partir insultando a tu pareja. A ver, pastor, ¿en qué momento tú dices que lo insultás? Lo voy a leer acá. Vamos a acercar un poquito al monitor. Dice, Se nota que Boric nunca ha estado casado. En vez de usar el discurso de ENADE como oportunidad para construir un mejor futuro, usa el discurso como una oportunidad para reflotar temas que producen desacuerdos y tensión. Le falta terapia de pareja para aprender a negociar constructivamente. Y se mete después más abajo Marta Lago y le pregunta si tú estás en terapia de pareja. A ver, ¿qué es lo que dice Boric y por qué escribes ese tuit, Pato? No, porque el presidente empieza criticando a los empresarios y después les dice pero quiero que ustedes paguen más impuestos y sentémonos a conversar para que ustedes paguen más impuestos. O sea, así no funcionan las negociaciones, ¿no? Las negociaciones es sentémonos a conversar a ver si encontramos algún punto en común, pero no puedes decir nos vamos a sentar a conversar para que tú hagas lo que yo quiero. Porque eso no es sentarse a conversar. Para sentarte a conversar te tienes que sentar a conversar y en una de esas terminas haciendo lo que los otros quieren. Ahora, el presidente debería negociar con los partidos de oposición, no debería negociar con el empresariado. Creo que el presidente está eligiendo mal sus adversarios. El empresariado no vota en el Congreso. Los que votan en el Congreso son los legisladores de oposición, que ahí tienes un par sentados en tu panel y supongo que ellos no se sentirán muy bien de saber que el presidente prefiere invitar a los empresarios a conversar en vez de invitar a la oposición a conversar. Y para invitar a la oposición a conversar no tiene que ir al ENADE, basta con llamar por teléfono a los líderes de oposición e invitarlos al Palacio de Gobierno a sentarse a conversar, algo que aparentemente no ha hecho. Oye, Pato, fíjate que gente, empresarios que estaban en ENADE comentaban así, soplaban y decían que al final igual todos se ponen de pie y lo aplauden. Hay como un poquito ahí de... como de chamuyo, ¿no? Hay como... a medio hipócrita, ¿no, Pato? Hay algo de buenas costumbres. Ahora el presidente llegó pegando más o menos fuerte, ¿no? Entonces sí llega diciendo que los empresarios están reclamando y están reclamando cuando en realidad la economía anda bastante mejor de lo que ellos dicen. La economía creció. O sea, el presidente se cuelga de esto de que la economía no tuvo recesión para decir que la economía anda bien, cuando en general la percepción de los chilenos es que el país va por mal camino. Entonces el presidente llega con una actitud un poquito en negación. Los empresarios lo que quieren es ganar plata y qué bueno que eso sea así, porque cuando los empresarios quieren meterse en política, pues esto se confunde mucho. Y para ganar plata los empresarios están dispuestos a trabajar con gobiernos de izquierda. Ya lo vimos en Chile, lo vimos con el presidente Lagos, lo vimos con la presidenta Bachelet. En la medida que las reglas sean claras, la gente va a entrar a invertir si les parece que el riesgo vale la pena. Pero lo que está haciendo el presidente Boric está diciendo a los empresarios ustedes tienen que querer construir Chile, tienen que querer tener una visión de Chile como la que yo tengo, y eso no funciona bien porque los empresarios lo que tienen que hacer, de hecho su mandato, es poder generar más riqueza y para eso necesitan reglas claras. Pato, te quiero traer un poquito a la contingencia, dado los protagonistas que tengo acá. Me imagino que ha estado siguiendo este plato de tallarín, este enredo, esta teleserie, que ha sido Santiago, ¿cierto? Sí, Che, por un lado, después lo bajan, después desbordes, pero que sí, que no. Aldo Duque irá a Cijal por otro lado comiendo cabrita. ¿Cómo ve un poco este panorama? Es confuso, pero normalmente ocurre este tipo de cosas. Ahora, tenemos que entender que en general el gobierno tiene algo de apoyo, en torno al 30%, y eso significa que en algunos lugares los candidatos del gobierno van a ser competitivos. Entonces, esto no es carrera corrida, hay que dar la pelea y hay que ganar esa pelea, y para eso la oposición tiene que mostrarse unida, tiene que mostrar un acuerdo bastante amplio, y por eso a mí me parece importante que todos los partidos de oposición pongan de lado sus diferencias y lleguen juntos a enfrentar al gobierno, que va a defender con dientes y muelas, se va a defender como lo que más pueda en algunas comunas emblemáticas para decir, la gente igual vota por nosotros porque nos sigue apoyando. Entonces, a mí me parece importante que la derecha se una para una elección que no va a ser una elección fácil. Obviamente la derecha tiene una ventaja, pero no va a ser una elección fácil y si llegan divididos en comunas claves, entonces hay una buena chance de que el oficialismo gane en esas comunas y eso sería naturalmente malo para la oposición y le daría fuerza al gobierno para decir, la gente nos sigue apoyando. Te hago la pregunta, ¿tú crees que esto se debiese resolver pronto? ¿Qué te dice tu olfato, Pato? No, yo creo que no. Yo creo que esto no se tiene que decidir ya. A los candidatos hay que inscribirlos en el mes de julio. No hay para qué decidir quién va a ser candidato ahora porque es además injusto, ¿no? Los candidatos tienen derecho a empezar a hacer campaña, a salir a la calle. Si uno hace una encuesta ahora, entonces va a ganar el que tiene más recordación de nombre, no va a ganar el candidato que tiene más intención de voto. Si hubiéramos hecho una encuesta varios meses antes de la elección presidencial en 2021, pues Joaquín Labín ganaba. De hecho, aparecía en las encuestas como primero, pero después perdió en las primarias. Entonces, creo que lo importante es que los candidatos se desplieguen en terreno, empiecen a trabajar y después de un par de meses, a mediados de julio, veamos quiénes flotan y quiénes no flotan. Porque en una de esas, los candidatos que eligen la directividad de los partidos pueden no flotar en el terreno, pueden no hacerlo bien y la gente puede pedir a alguien más. Entonces, decidir candidatos ahora, cuando la gente no le está poniendo tanta atención a la elección, me parece que es un error. Es más importante que los candidatos tengan oportunidad de salir a la calle y que se vea en la calle quiénes son los que funcionan mejor y los que tienen más probabilidades de ganar. Pato, te doy las gracias por este contacto. Que estés muy bien, Pato. Gracias. Se agradece la asesoría, dice Johannes. Ya. A ver, muchachos, me imagino que, dado este escenario que está acá, ¿a ustedes les conviene? Inti está feliz, ¿para qué hablar de Carlos están? Pero, ¿ah? Pepe el cocinero. A ver, ¿qué opinan un poquito? No, 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 no